Eso es. Cualquier persona que tenga interés sobre adolescencia, sobre infancia, le puede interesar o le puede venir bien esta charla que vamos a tener. Va a ser una breve exposición y luego ya me vais a poder hacer preguntas, ¿de acuerdo? Voy a comprobar algo. Voy a intentar ser súper breve para que quede la información recogida y luego ya podéis hacerme las preguntas que necesitéis, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que os quiero recomendar es la cuenta de Instagram que yo la utilizo para subir contenido de sensibilización y buenos tratos. Por lo tanto, me parece que es interesante que sepáis que es bueno seguir cuentas educativas de sensibilización de buenos tratos. Cualquier cuenta que comparta contenido educativo de valor es una cuenta que te apoya. Y también os quiero ofrecer la guía Educar Sin Miedo, que es una guía que yo suelo ofrecer, que la escribí hace años con las que hicimos unos cortometrajes y es un contenido que tenéis accesible, disponible para poder leer cuando queráis. Porque, de alguna manera, los contenidos que se leen en redes sociales suelen ser generalmente motivacionales para inspirar, para animar, para generar conciencia, pero luego hay que leer, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contenido que también vais a poder leer, pues va a estar todo mucho más desarrollado y, por supuesto, pues voy a intentar estar todo lo accesible que pueda para resolver las dudas que tengáis. Os voy a poner el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Espero que se escuche bien y con esto quiero empezar una reflexión. ¡No, no, 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 no! Bueno, como veis, un día normal, un día genial, pero depende de si te toca ser la madre o te toca ser el niño y depende de la edad que tenga, pues vivimos las cosas de forma diferente. Mira, antes de llegar a la adolescencia, hay cuatro aspectos fundamentales que sí que conviene trabajar de forma muy consciente y además continuada, porque de alguna manera los niños y las niñas necesitan respuestas coherentes, constantes, conscientes, que se mantengan en el tiempo para que eso pueda generar también en ellos un aprendizaje. Y para mí cuatro aspectos fundamentales, que no son los únicos, por supuesto que no, pero yo he querido elegir cuatro ideas, por lo menos para comenzar. Tiene que ver sobre todo con la primera infancia, que son los apegos seguros, que si tienes interés sabrás que, bueno, como autor principal, ¿no?, de referencias John Bowlby, que nos muestra lo que son los apegos seguros e inseguros. Y da que sacamos mucha información interesante, por lo menos ser consciente, lo importante que somos las figuras parentales de referencia, cara al, digamos, al desarrollo de la confianza que ese niño va a tener en otras personas, partiendo de la confianza que va a depositar en sus cuidadores principales y, por supuesto, la confianza que va a conseguir tener en sí misma, ¿no? Es decir, una persona puede llegar a confiar en sí misma si antes ha podido confiar en sus principales cuidadores y de ahí ha podido establecer otros vínculos con otras personas también importantes en su vida, ¿no? Entonces, el apego seguro es tan importante que tenemos que preguntarnos cuál es nuestra forma de relacionarnos con un bebé, de comunicarnos con él, de atender sus necesidades y de protegerlo ante situaciones de peligro. Cuando llora, si le quitamos importancia o si le hagamos en exceso, si atendemos el llanto con atención de forma normalizada, normalizando y validando sus emociones, ¿no? Entendiendo que, pues, ha sentido miedo, ha sentido rabia y esas son emociones completamente normales, ¿no? Legítimas, ni buenas ni malas. Y entonces, al normalizarlas, las podemos validar, las podemos reconocer, podemos hablar de ellas y entonces el niño empieza a ser consciente de sus emociones y también a trabajar lo que es el vocabulario emocional. De esos apegos seguros que vamos a establecer en los primeros meses de vida y que, sobre todo, se va a establecer en el primer año de vida, se van a poder desarrollar posteriormente vínculos afectivos con el entorno de iguales, con el entorno, digamos, familiar, con otras figuras importantes en su vida y de ahí vamos a poder adquirir y entrenar lo que son competencias emocionales y habilidades sociales. Una competencia emocional es cualquier estrategia, capacidad, recurso, habilidad para manejarme a nivel emocional, desde la escucha activa, la asertividad, la resiliencia, cualquier recurso que yo tengo para manejarme en una situación donde lo que estoy sintiendo es un poquito más intenso que la capacidad que yo pueda tener para afrontarlo. Con lo cual, cualquier recurso emocional se va a convertir, digamos, en muchas ocasiones en una balsa de salvación. Y, más adelante, veremos cómo también todos esos recursos se van a trabajar en el aula a través de juegos, actividades, cuentos, trabajo en equipo, juego cooperativo y, por supuesto, en la familia, a través de la parentalidad positiva, vamos a poder dar respuesta a muchas situaciones del día a día. Conflictos entre hermanos, celos, dificultad para, a lo mejor, tener el control de esfínteres que también es una cuestión que hay que trabajar desde la autoestima, desde el acompañamiento, desde la confianza, porque muchas veces el cuerpo muestra las dificultades que, de alguna manera, tenemos a nivel emocional. De ahí que se habla de la somatización, ¿no? Cuando tenemos unos dolores que no podemos identificar o unos aprendizajes que no hemos hecho a una edad determinada, ¿no? Pues, a lo mejor, el control de esfínteres, como ponía como ejemplo, en principio de 3-4 años hemos tenido que aprenderlo y hay niños que siguen teniendo ese problema con más edad, ¿no? Que muchas veces, es un problema de neuresis que hay que tratar y punto, pero muchas veces tiene que ver con otras cuestiones que no estamos viendo, atendiendo y no estamos pudiendo dar con la clave, ¿no? Entonces, sí que te voy a pedir que te quedes hasta el final porque sí que te voy a contar al final de la sesión y si no lo cuento porque explico otras cosas en el turno de preguntas, me vas a poder recordar que te quiero explicar cuál es la tercera figura educativa que va a ayudar a tu hijo o a tu hija en la etapa adolescente, sobre todo. Yo hablo de la primera infancia, los primeros años, qué importante es que se desarrolle un apego seguro, qué importante es que establezquemos vínculos afectivos con el entorno social, escolar, familiar, para que podamos también establecer relaciones de confianza con otras personas. Finalmente, eso nos va a ayudar también a tener una buena relación con nosotras mismas y, por supuesto, vamos a necesitar adquirir y entrenar diferentes competencias emocionales y habilidades sociales que nos va a permitir tener relaciones saludables. Y con todo esto, tanto en la escuela como en la familia, se va a poder ayudar a ese niño también a desarrollar esa educación emocional y en la familia vamos a trabajar desde la parentalidad positiva. Bueno, pues fijaros, todo lo que explico tiene que ver con los buenos tratos. Los buenos tratos, al final, son muy amplios, son muy generales, que son buenos tratos. ¿Cómo hay que tratar a un niño para considerar que ese es un buen trato que le va a ayudar a madurar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo de la educación no es que los niños se porten bien y que sean buenos, el objetivo de la educación es que ese cerebro madure lo suficiente para que pueda elegir lo que es bueno y lo que le conviene. Es decir, cuando hablamos de la libertad, hablamos de aprender a elegir lo que es bueno para mí y saber que me debo un respeto y me debo dar lo que necesito y por eso tengo que diferenciar entre los deseos y las necesidades. Cuando los niños son pequeños, no tienen la capacidad de elegir lo que es bueno para ellos, por eso tengo que elegirlo yo. Y le tengo que decir sí y no en muchas ocasiones, sí a lo que es bueno y no a lo que no le conviene. En muchas ocasiones el niño se va a frustrar y se va a enfadar conmigo porque le estoy negando el acceso a emociones placenteras y a disfrutar de cosas que él desea. Pero el niño aprenderá con el tiempo que cuando yo le pongo unos límites los pongo con una razón de ser, con una reflexión previa y desde luego porque considero que eso es lo mejor para él o para ella. Entonces, fijaros, aquí hay tres ideas importantes que son para que podamos ejercer los buenos tratos es importante que entendamos que la genética de nuestros hijos, la información con la que vienen a este mundo, se necesita desarrollar en un ambiente, en un medio. Ese medio le tiene que proporcionar todo lo que necesita para que pueda desarrollarse de forma óptima. Entonces, ese ambiente generalmente somos nosotros, somos el entorno, papá, mamá, la familia extensa, el entorno más social, escolar. Entonces, es muy importante que yo priorice mi autocuidado, no porque el autocuidado que se ha puesto tan de moda y que se habla tanto de descansar bien, hacer ejercicio, comer de forma saludable y todo esto es necesario, pero el autocuidado hay que vivirlo desde otro, o yo quiero que lo veamos desde otro prisma. Y es, soy consciente de la responsabilidad tan grande que tengo de que la genética de mi hijo encuentre en mí, en el entorno más próximo, la oportunidad de desarrollarse óptimamente, que no solamente tengo que autocuidarme porque es necesario para yo estar bien, sino que cuando yo estoy bien, le proporciono a mi hijo el mejor escenario posible para que su genética se pueda desarrollar de forma realmente óptima. Con lo cual, elegir estar bien lo mejor posible, todo lo bien que puedo estar por mis propios medios y si no pedir ayuda, es, digamos, una acción de buen trato. Es decir, yo, si he decidido bien tratar a mis hijos cuando los estoy educando, entendiendo que el objetivo es que ese cerebro madure, una de las responsabilidades principales es estar lo mejor posible porque yo soy ese medio, ese contexto, ese ambiente donde la genética de mi hijo se va a desarrollar. La genética, como sabéis, el temperamento no se modifica, no se moldea como tal, pero sí que cuando se habla de epigenética se habla de que el entorno, el medio, el ambiente puede favorecer que los genes se expresen de una manera o de otra. Con lo cual, sí que podemos, a través de los buenos tratos, podemos favorecer que esos niños, niñas, se desarrollen en el mejor ambiente posible. Otra cuestión importante que tiene que ver con los buenos tratos si es que cuando educamos, no se trata tanto de educar bien o hacerlo bien o educar para que los niños se porten bien, sino más bien hacerles mucho bien a nuestros hijos. Es decir, en cada momento, según la edad que tiene, el temperamento que tiene, la relación que tengo con él, tengo que ver con tomo decisiones de qué manera le hago mucho bien. Entonces, hay veces que le puedo hacer bien siendo flexible, relativizando, no dando importancia a ciertos comportamientos, porque creo que a lo mejor el niño tiene una rabieta y en ese momento no le puedo pedir que piense porque su cerebro está completamente desintegrado. Pero hay otras veces que yo veré que ese niño está receptivo, abierto y que, bueno, pues es necesario que yo en este momento le explique algunas cuestiones y le explique por qué no le voy a dar tal permiso. En cualquier caso, yo sé, porque conozco a mi hijo con las coladas que tiene y que puede recibir mejor o peor, sé lo que le conviene o, por lo menos, lo intento o creo saberlo. Entonces, estoy aprendiendo. Con lo cual, cuando mi objetivo es hacerle bien para favorecer que sucede de broma dure y que poco a poco él pueda tomar las decisiones que le convienen, es decir, que pueda hacer un buen uso de su libertad, que pueda utilizar su voluntad para cuidarse y, de alguna manera, hacer lo que yo hasta ahora hacía por él, pues, bueno, ahí, digamos, estaríamos por el buen camino. Otra idea importante, cuando hablamos de ejercer buenos estatus, es priorizar la pareja. Estemos o no en pareja, es decir, hablamos de pareja sentimental y pareja educativa. Entonces, a lo mejor la pareja, el padre o madre de tus hijos o hijas, ya no compartes con él o con ella un proyecto de familia y ahora, pues, estáis separados y esa es la realidad que tenéis. Bueno, en cualquier caso, tenemos que procurar seguir siendo una pareja educativa porque tenemos que coordinarnos lo mejor posible para tomar decisiones o, por lo menos, saber lo que la otra persona hace y entender un poco cuál es el estilo educativo de mi pareja educativa para también ajustarme yo a eso, ¿no? Y, por último, tres ideas importantes que las voy a explicar de seguido es en la escuela hay que trabajar la educación emocional, como bien hemos dicho antes, porque es importante aprender competencias emocionales para tener relaciones lo más saludables, afectivas y respetuosas posibles con el entorno, con los iguales, con los pares. En casa se va a trabajar la parentalidad positiva porque es el estilo educativo con mayor respaldo científico que conocemos. Al final, bebé de muchas fuentes, bebé de neuroeducación, bebé de inteligencia emocional, bebé de parentalidad positiva, que también es una ciencia muy amplia, bebé de psicología positiva. Y, finalmente, todo lo que hagamos tiene que revertir en un desarrollo cerebral importante. Es decir, todo lo que yo hago, el objetivo no es que el niño se porte bien, sino es hacer mucho bien a ese niño, a ese cerebro en desarrollo que hasta los 24 años va a seguir madurando para acercarme a la adolescencia, a esa etapa joven también, donde encuentres adolescente, todo lo que necesite y más para ser autosuficiente, para poderse hacer cargo de su propia vida, saber que puede contar conmigo, pero, sobre todo, saber que puede contar consigo mismo. Entonces, fijaros, hay dos formas de gestionar las situaciones, de convivencia, los diferentes conflictos que puedan surgir, y lo voy a explicar muy por encima. Por un lado está la educación más condicional, que es cuando recurrimos a estrategias condicionantes, como puede ser la amenaza, el castigo, el premio, el refuerzo positivo, cualquier conducta que, aparentemente, me permita modificar la conducta de ese niño. Es decir, cualquier estrategia que yo utilizo para lograr que ese niño cambie de conducta. Entonces, lo puedo hacer en positivo o en negativo. Puedo utilizar la amenaza y el grito, generar miedo, o puedo utilizar el refuerzo positivo y el premio y generar motivación. Lo que pasa es que esa motivación va a durar muy poco tiempo y, además, no vamos a permitir que el niño realmente haga un cambio de dentro hacia afuera. Entonces, el peligro de los condicionamientos, de utilizar estrategias condicionantes, es que generan miedo, que es una emoción que activa la amígdala del cerebro de ese niño y logra un cambio realmente automático. El niño obedece por miedo a la razón del adulto. Puede generar también vergüenza, puede generar tristeza, puede generar rebeldía, rechazo, puede generar resentimiento. Entonces, son emociones que si se generan para modificar un comportamiento, desde luego no sería algo educativo. ¿De acuerdo? Y cuando aplicamos condicionamientos, de alguna manera, recurrimos a estrategias que hemos conocido siempre porque las han utilizado con nosotros, que sabemos que funcionan, aunque también caducan, y son efectivas, aunque no efectivas, y de alguna manera, mientras el niño es pequeño, nos da la sensación de poder. Es decir, utilizando estas estrategias parece que controlamos la situación. Lo cierto es que este niño cuando llega a la adolescencia, como toda la respuesta del adulto ha sido de fuera hacia adentro, hemos intentado modificar la conducta de fuera hacia adentro, pero no se ha trabajado con la voluntad firme de dentro hacia afuera. Entonces, para ese adolescente es muy difícil saber muchas veces qué necesita, qué se tiene que negar y qué se tiene que, digamos, que dar. Entonces, hay veces que me tengo que negar algo placentero. Es difícil porque en un momento, digamos, como en el que se encuentra, en la etapa adolescente, el cerebro que está en obras muchas veces elige lo que desea, pero no elige lo que le conviene. Es un cerebro más reactivo, más impulsivo, que busca la recompensa, el placer inmediato y no tanto lo que le conviene. En la educación consciente nos vamos a dar cuenta que la diferencia principal es que las emociones salen porque no se controlan, se sienten, ¿de acuerdo? Y nosotros las atendemos, las escuchamos, les ponemos nombre, las acompañamos y el niño, de alguna manera, aprende que lo que siente es importante, que expresarlo es necesario y que el adulto que le acompaña a su figura parental principal valida lo que siente y no por eso le da lo que desea. ¿De acuerdo? Muchas veces le va a negar lo que desea y le va a dar lo que necesita. A veces lo que necesita es un no, es un límite, es un, digamos, es un permiso más limitado, ¿no? Pues te dejo salir con los amigos pero a esta hora quiero que estés en casa. Y desde luego, desde la educación consciente, más que aplicar castigos, amenazas y demás condicionamientos, vamos a aplicar límites y los límites lo que nos van a permitir es decidir por nuestros hijos en un momento en el que ellos no pueden decidir por ellos mismos. Los límites lo que hacen es limitar para empezar la propia conducta del adulto porque yo no me puede molestar que mi hijo no me obedezca pero tengo claro que aunque me moleste yo no puedo actuar desde el enfado. Entonces, el primer límite que yo me pongo es a mí misma. Muchas veces detrás del enfado hay preocupación y tristeza, hay miedo. Comunicamos enfado, expresamos enfado por no comunicar preocupación que es lo que quería decir. ¿Vale? Dad, ¿puedo hacer un saludo? No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm going to teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. Yes. Yes. You've got to figure out what's important to your parents. For dad, it's quality time and for mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Honey, you already played your video game today. Let's do that again. Mama, can I do that for you so you can take a nap? That is so sweet of you. Yes, thank you, honey. Thank you, I love you. And when I'm done, I'm glad you played my video game. Just because it worked for me, doesn't mean it's going to work for you. You've got to figure it out yourself. Got it? Got it. Go get it. Hey dad, were you playing with fire? What? Beginners. Well, this video that I really like a lot because of some way shows how should be the communication of the parents to the children in a way of humor. But in reality this is not a way of communicating asertive, it's a manipulative. It's to say, this for me is a type of communication more manipulative than other things. So, this is not a example of communication. What is a example of communication? Well, when I read I express a my daughter, having observed previously that he is in a way receptive, I express a preocupation that I have as a I have come late at home and the time I have been in the street I was worried because I didn't know where I was or where I was going to come. So, while he doesn't know what he said or what he said or what he said I was worried I was worried at that time I was worried and I was worried that I had to ask that he was to consider and understand that I, while I'm waiting for to think I'm worried about him and I'm worried about him and then what I'm going to comunicar is that I can't take and that if I will come later that I can't ask me, I can't ask me, I can't call me, I can't tell you para que yo también pueda estar esperándole de una forma tranquila y sin angustia. Yo puedo enfadarme con él porque ha llegado tarde y castigarle de inmediato y equivocarme seguramente porque me dejaré llevar por el enfado o puedo darle una oportunidad de que me explique por qué ha llegado tarde, comunicarle en realidad mi deseo de saber un poco ese retraso y además que me pregunte qué pienso al respecto y luego ya decidiré y valoraré si tengo que tomar alguna otra decisión para que esa conducta que puede ser de riesgo, porque cuanto más tarde viene a casa quizás más riesgo puede asumir, bueno pues ya decidiré qué voy a hacer al respecto. Pero todo esto se puede valorar, pensar, meditar, no tiene por qué ser inmediato. Bien, voy terminando para que ya podamos entrar en un turno más bien de preguntas, pero yo sé que me gusta mucho esta frase que dice que el drama de un niño no es que se porte mal, sino que cuando lo haga, es decir, cuando tenga un comportamiento molesto, disruptivo, inadecuado, fuera de lugar, inapropiado, inoportuno, mejorable, llámalo como quieras porque al final los comportamientos son comportamientos, no son expresiones de muchas cosas, son acciones, son manifestaciones de muchas emociones que tenemos dentro. La cuestión es que el verdadero drama no es la conducta en sí de ese niño, sino es que no haya un adulto que sepa corregir de forma emocionalmente competente. Aquí veíamos, se ha habido el principio, como teníamos una madre que estaba cansada, agotada por el día que había tenido, ella lo vivía de una manera, la niña lo vivía de otra manera completamente distinta, pero realmente esa niña tiene una adulta, en este caso su mamá, una figura de referencia, que sabe acompañar lo mejor que puede esos momentos y de hecho se ve claramente que cuando habla con su papá todo lo que tiene para contar es bueno, son buenos recuerdos, buenas sensaciones, buenos momentos, ¿de acuerdo? La adolescencia, por ir terminando, es una etapa en la que hay que llegar con las tareas hechas. Mucho de lo que sembramos durante la infancia se refleja años más tarde. Entonces, de alguna manera, los 10, 12 primeros años son unos años de sembrar, de estar, de renunciar a cosas que también queremos, una renuncia muy consciente, ¿por qué? Porque a lo mejor ahora renuncia a cosas que yo quiero por la criatura de mis hijos, pero renuncio desde el amor, no desde la rabia, no desde la pena, sino desde la elección libre y voluntaria, porque estoy sembrando en una personita que se está desarrollando, ¿no? Y tengo que llegar con las tareas hechas a la adolescencia. ¿Qué tareas son esas? Las tareas son esa mochila llena de experiencias, llena de vivencias empáticas, ¿no? Para poderse enfrentar a las pequeñas adversidades que puedan encontrarse, ¿no? De ahí, infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, ¿sí? Entonces, por ir terminando con esta frase, que con esta escuela que voy a terminar, os decía al principio que os quedáis hasta el final, porque os quería comentar cuál es esa tercera figura, esa tercera figura de referencia que tienen los adolescentes cuando ya no nos escuchan, ya no están con nosotros, quién se suma al equipo. Decíamos al principio que esas seis ideas que tenemos o que nos conviene trabajar desde los buenos tratos, pues una de las ideas era trabajar en equipo, ¿no? en diferenciar entre una pareja sentimental y mi pareja educativa, que es el padre o la madre de mis hijos, con quien me tengo que coordinar a poder ser lo mejor que pueda para realmente hacer esa labor educativa que tenemos que realizar juntos, ¿no? Entonces, a esa pareja educativa de dos, ¿vale? En algunos casos, pues también contamos con otros familiares que nos ayudan en la crianza, ¿no? Pero pongamos el ejemplo de una pareja educativa de dos, papá y mamá, que se coordinan para poder llevar a cabo, ¿no?, lo mejor posible, pues esas acciones educativas para favorecer el desarrollo cerebral de esa criatura, ¿no? ¿Quién se suma a este equipo educativo en la etapa adolescente cuando ambos dos tienen menos capacidad de influir positivamente en sus hijos, hijas, por la etapa en la que se encuentran, donde los pares tienen mucha fuerza, el grupo de iguales pertenecer a, ¿no? Desarrollar una identidad propia, dejar algunos comportamientos infantiles que obtenían cierto refuerzo por parte de los papás, pues buenos comportamientos que hacían que yo me sintiera valiosa, eso para mis padres, pero que ahora no me interesa tanto ese refuerzo, por lo tanto, no tengo motivación para portarme tan bien, porque en realidad a quien quiero pertenecer es a otro grupo, ¿no?, social, ¿no? Bueno, pues el tercer educador o la tercera figura educativa que se suma a este equipo educativo de dos es la conciencia. ¿Y qué es esto de la conciencia? Bueno, pues la conciencia viene a ser esa voz interior que queda en el niño, que no la escuchamos, pero el niño sí la escucha. Es esa conciencia que se ha ido construyendo poco a poco, día a día, momento a momento, en cada corrección, en cada acompañamiento, en cada momento, donde yo, desde la mejor intención, de la mejor manera posible, he intentado transmitir unos valores, pues unas creencias, unos aprendizajes de vida, lo he hecho desde la parentalidad positiva, desde los buenos tratos, sabiendo decir sí, sabiendo decir no, sin violentar, con una comunicación asertiva, enseñando competencias emocionales, pero también educando desde las propias, ¿no?, desde mi propia inteligencia emocional. Y entonces llega un momento que en el niño hay una voz interior, que es el que le pone los límites, es la capacidad de autolimitarse, ¿no? Entonces, cuando el niño está en una situación, por ejemplo, donde el grupo pesa, el grupo presiona, y el grupo tira, y a lo mejor quiere hacer algo que el grupo hace, para no ser diferente, para ser parte de, y para realmente experimentar niveles de dopamina, disfrutar de alguna manera, de hacer cosas que hasta ahora no había hecho, ¿no? Siempre habrá una voz interior que le diga, ten cuidado, no te metas hasta el fondo, protégete, recuerda lo que tu madre te ha explicado, esto no conecta contigo, esto no es lo que te han enseñado, esto no es lo que has visto en casa. Entonces, esa voz interior, de alguna manera, va a frenar al niño. No va a impedir que haga muchas cosas, adolescente, va a necesitar explorar, no va a impedir que haga muchas cosas, pero sí le va a frenar, de alguna manera, le va a poner algunos límites, porque cuando un niño tiene unos valores, tiene una educación, tiene, digamos, un respaldo familiar, una red, un apoyo, una red de apoyo y tiene, pues, a quién acudir. Esa voz interior le va a recordar continuamente, ¿vale?, quién es en realidad y el quién es, que es el carácter que se educa y se deriva de ese temperamento, ese quién es, es aquel con el que se siente bien, es decir, yo quién soy, me tengo que descubrir, en la adolescencia tengo que descubrir quién soy, pero en realidad yo ya vengo con unas bases, unos pilares, a mí ya me han enseñado los valores, digamos, ya me han sembrado, en mí han sembrado unos aprendizajes, cuando ese ser entra en crisis, porque acaba viendo o haciendo cosas, que de alguna manera en la sociedad se hacen, y que por edad quizás le pueda corresponder, probar o experimentar, el adolescente entra en crisis, de alguna manera lo que está experimentando, viendo, haciendo, no coincide con lo que tiene dentro, con quién es ser en realidad, entonces hará muchas cosas, porque tendrá la necesidad de explorar, de descubrir, de conocer, pero las hará con cierto freno, entonces fíjate qué diferente es, y con esto termino, bajar una cuesta sin frenos, que al final vas a mucha velocidad, y al final te la vas a dar, qué diferente es a bajar esa cuesta, con el freno puesto, el freno de mano puesto, que es esa conciencia, que ha sido, como madre o padre, ha sido construyendo, los 12 primeros años, como mínimo, y al tener el freno, chao, lo quieras o no, el coche, es decir, va más, va hacia abajo, pero va con cierto freno, y eso va a facilitar, que el golpe sea menor, o que amortigua de alguna manera, todo lo que tú le has enseñado, impida que se haga daño, con lo cual me despido, esta primera parte, con infancia y bien tratada, adolescencia, bien encaminada, y si tenéis preguntas, para hacerme, pues quedo a vuestra disposición. Cuarta. Hola, listo, gracias por esta excelente exposición, mira que quedaste viendo la tercera figura educativa, ¿cuál era? La conciencia. Ah, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Eso es, eso es, sí, la conciencia actúa de tercera figura educativa, pero es la voz interior del niño, que es quien le va a hacer de freno, en muchas ocasiones, pero claro, no es una figura, un ser como tal, ¿no? Pero, de alguna manera, es la mitad mamá, la mitad papá, todas las experiencias de vida, y están dentro del niño, es su voz interior, que le dice, por aquí no, tengo que tener cuidado, algo me dice que no, entonces, eso también es, es una, digamos, figura educativa, ¿no? niños con autismo. Bueno, habrá que ver también el tipo de autismo, el grado de autismo, sabemos que es un espectro y luego cada, no podemos, no podemos dar respuestas únicas para personas diferentes, ¿no? Entonces, como todo, tenga o no tenga autismo, tenga o no tenga alta capacidad, tenga o no tenga cualquier tipo de, o discapacidad, o de enfermedad, o de circunstancias, o incluso de comportamiento, porque muchos de los comportamientos que a veces tienen los niños y las niñas, pueden venir por un apego desorganizado, ¿no? Entonces, independientemente de las circunstancias de cada niña y cada familia, todas estas, digamos, recomendaciones, consejos que salen de la ciencia, se trata de que valoremos qué podemos aplicar o practicar en cada niño en cada momento. Entonces, si vamos a hablar de competencias emocionales, ¿no? Cinco que son muy básicas de las que habla Rafael Vizquerra, por ejemplo, la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias de vida y bienestar. Bueno, pues, a lo mejor, y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Pues la escucha activa, la asertividad, la automotivación, la autoestima, la autonomía emocional, la capacidad resiliente, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de fluir en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, son diferentes competencias. Ahora, en cada momento, con cada hijo o hija, según sus circunstancias, sus características, pues, a lo mejor puedo valorar que en este momento este niño necesita una escucha activa por mi parte y entonces voy a ver qué tanto sé escuchar activamente. Porque a lo mejor, por mi forma de ser, tampoco sé escuchar. Entonces, soy a lo mejor impaciente, interrumpo, le digo lo que tiene que hacer. Entonces, si yo valoro que mi hijo necesita ser escuchado o cuando le escucho, observo que le sienta muy bien, entonces puedo valorar, bueno, la calidad de mi escucha, qué tal es, ¿no? Entonces, puedo trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, da igual las circunstancias de ser míosa niña, ¿no? Sino que yo lo que hago es darme cuenta de las competencias emocionales, cuál le sienta bien, cuál puedo trabajar, y marcarme como objetivo mejorar esa competencia en mí, porque va a ser lo que me va a permitir tener una mejor relación con ese niño o niña, en concreto, con sus circunstancias. Cuando hablamos de maternidad, que eso es muy amplio, ¿vale? Tenemos que ir a lo concreto. Yo soy la madre de mi hijo, ¿vale? Y eso es lo que me tiene que importar. Soy la madre de mi hijo y lo que estoy construyendo es esta relación. Entonces, cada una tenemos que valorar, de toda esta información que nos aporta la ciencia, que podemos llevar a, digamos, a la práctica en la realidad que cada una tenemos. Gracias, Leticia. Mira que acá se da un fenómeno en Guayaquil y en el Ecuador. Últimamente hay mucho diagnóstico de autismo, que no necesariamente es por un neurólogo certificado, sino por muchos psicólogos, porque después de la pandemia, la mayoría de los niños que estuvo que estar sometido a tener un entretenedor, que era la pantalla plana del celular, tienen muchas características que presenta el trastorno del espectro autista o las personas que tienen la condición de autismo, ¿no? Entonces, hay toda una serie de sintomatología asociada y es complejo porque, desgraciadamente, no todo el mundo maneja acá en nuestro país el tema de la educación emocional, la alfabetización emocional, que es la que estamos promoviendo, y la salud emocional, sino desde la visión cognitivo-conductual y de la educación convencional. Entonces, buscan que el niño o la niña tenga una forma de respuesta cotidiana y esperada, y no más bien empezar a acompañar. Algo que tú decías que me parece maravilloso es el hecho de la parte de que, aunque no sean pareja, tienen que ser padres. Y llegar al acuerdo funcional en donde son buenos en el rol parental, aunque en el rol de pareja no funcionó, es todo un reto histórico. No sé si en España hayan logrado eficientemente, pero acá es muy complejo. Se divorcian de la pareja y se divorcian de los hijos y crean una brecha en donde la alianza es tan complicada porque el niño o la niña aprovecha esa brecha y no se vuelve funcional con sus propias emociones porque vive de los antojos y frustraciones del uno o del otro y encuentran y ponen a los chicos en medio. ¿Cómo les ha ido a ustedes allá en España con este hito que es complejo en donde te divorcias de tu pareja y te divorcias de tus hijos? Sí, yo creo que es universal. Es universal porque quizás antes de aprender a ser familia hay que aprender a ser pareja. Y aprender a ser pareja realmente es complejo porque en la pareja tienes que poner todo lo que en principio has aprendido antes de llegar a esa relación. Lo mejor de ti como hija lo mejor de ti como hermana lo mejor de ti como amiga lo mejor de ti como profesional lo mejor de ti hay como diferentes áreas pero todo lo que tú hayas aprendido y que sea bueno en una relación de hermana, de amiga, de compañera todo eso lo puedes entregar a la relación de pareja y ponerlo al servicio que sería poder expresar una emoción poder pedir ayuda comunicar de forma asertiva y respetuosa algo con lo que no estoy de acuerdo hablar mucho compartir puntos de vistas contrarios sin que eso nos enfrente no pretender cambiar al otro cambiar a la pareja porque a mí no me gusta cómo actúa y entonces yo le digo cómo tiene que actuar es increíble pero muchas veces siendo pareja nos podemos admirar y nos podemos gustar pero luego cuando somos padres no nos gustamos no me gusta cómo es como padre de mis hijos no me gusta cómo actúa como madre de mis hijos pero siendo pareja me podía gustar ahora como padre o madre no me gusta y entonces ya termino de desencantarme de esa persona como pareja entonces quizás habría que preguntarse cuando uno va al matrimonio y pone todas sus posesiones o todo lo que se supone que tiene material y lo pone y lo comparte pues habría que también preguntarse qué tanto tengo para compartir de lo que en la vida he aprendido pues como madre como hija como hermana como amiga entonces habría que preguntarse bueno pues en clave de humor lo digo pues oye qué apego tienes porque si tienes un apego seguro a lo mejor nos entendemos y bueno si tienes un apego evitativo a lo mejor me interesa saberlo para seguir contigo lógicamente pero entender algunas de tus características o por qué cuando voy a hablar contigo de algo que me importa por qué me ignoras y te vas y me dejas con la palabra en la boca o por qué nunca puedo hablar contigo de cosas que para mí son importantes entonces bueno pues habrá que ver un poco qué tanto sabemos ser pareja y qué tanto qué tan bien asumimos el rol de padres es todo un reto y desde luego que por lo menos tenemos que hablar de ello para hacernos conscientes que es que la salud mental de los niños está en juego podemos hacer muchos programas podemos invertir dinero en la salud pública pero es que no se trata de tener un buen sistema y que cuando lleguen los niños rotos alguien los arregle sino entender que el sistema tiene que proteger es que es muy caro es muy caro reparar reparar un juguete roto es mejor prevenir que lamentar decimos acá eso es sí 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 gracias oye mira qué buena percepción de que cuando somos pareja nos amamos como pareja pero no necesariamente me agradas en tu rol de padre o madre porque vives del imaginario como me gustaría que sea mi pareja en el rol de padre o madre y ajustar a los imaginarios y las expectativas es todo un rollo a lo que sometemos a nuestros hijos si es como más o menos tu actitud no me agrada no es que no me agrades tú no me agrada tu actitud poder marcar eso haría la diferencia sí de una forma maravillosa porque no vamos a agredir a las personas no vamos a cuestionar sus actitudes pues les pertenecen pueden cambiarla cuando quieran no cuando yo quiera entonces es un poco había otra otra inquietud que me surgió vamos a poner vamos a leerles una pregunta de la audiencia dice ¿por qué los adolescentes siempre pasan en el teléfono y ya no juegan con sus hermanos menores? este ha de ser de la generación de mi papá o de mi abuelita porque o sea la respuesta es evidente ¿qué dices tú a esa pregunta? ¿por qué los adolescentes siempre de hecho no siempre pero la mayor parte del tiempo pasan en el teléfono y ya no juegan con sus hermanos menores? bueno habría que ver también el hermano menor qué diferencia de edad hay porque claro si me dices no es que tiene cinco años cinco años a lo mejor son muchos años ¿no? aunque no tuviera pantalla tienes un adolescente de 15 años claro sí cuánta diferencia hay entonces es verdad que hemos observado que una vez que han llegado las pantallas hay muchos niños y niñas que han dejado de hacer cosas que hacían por ejemplo el que pintaba y dibujaba y se entretenía con una actividad artística le ha dejado de inquietar ¿no? o quien tenía digamos le gustaba salir a la calle a la naturaleza o pasear hacían cometas juegos la rayuela hacías muchas cosas ¿no? sí ha perdido un poco el interés andar en bici sí todo ha perdido interés entonces es verdad que las pantallas lógicamente atrapan y a quien no atrapa es decir usadas para bien fíjate que maravilla estamos aquí España Ecuador y estamos un montón de personas y luego gente que escuchará diferido o sea todo usado para bien está bien ¿qué pasa? que cuando un cerebro no ha desarrollado la madurez suficiente ¿no? y no sabe elegir lo que es bueno para él o ella necesita que alguien le ponga límites entonces lo que no podemos pretender es que el niño o el adolescente por propia voluntad decida dejar el celular con lo que le gusta con lo que le engancha con lo que le atrapa y elegir jugar con su hermanito cinco años menos que no le genera ningún interés y que sin pantallas tampoco jugaría seguramente ¿no? o jugaría muy poco rato ¿no? entonces el tema es que los límites no son los castigos de los que hay que tener cuidado los límites es que haya un adulto presente sensible responsable y que comprenda que si no marcamos límite a la cantidad de uso de esas pantallas el adolescente no tiene por qué elegir lo que le conviene porque solo elige o pone en primer lugar lo que desea para un adolescente es muy difícil renunciar al placer inmediato que es lo que al final le llena de dopamina y elegir lo que le conviene tendría que tener una voluntad firme tendría que tener dominio propio tendría que tener capacidad de elegir y de hacer un buen uso de su libertad cosa que no es fácil entonces más que preguntarme pues por qué es adolescente ¿no? no juega con su hermanito que al final aplicamos una preocupación que yo tengo habría que ver quién está marcando límites de qué manera límites seguros que hagan que ese niño realmente consuma las pantallas siendo tan adictivas que las consuma en poca cantidad y sobre todo que tenga tantas actividades sociales lúdicas deportivas que le quede muy poquito tiempo para las pantallas o sea más que limitar las pantallas ¿vale? hay que aumentar las actividades lúdicas supervisadas de ocio calle aunque salgan a la calle con los móviles que no nos gusta nada y todo no lo podemos evitar ni controlar pero bueno entonces cuando más tiempo estamos fuera en actividades supervisadas o dirigidas menos tiempo me queda para las pantallas eso también es una forma de limitar gracias por esa respuesta porque es maravilloso lo que es placentero lo que te llamas deseo nos engancha y queremos más tiempo y no quiere decir que no quieran a los hermanitos ojo aman a sus hermanos pero lo que provoca placer es ese juego la conversación por whatsapp lo que estén haciendo entonces hay que diferenciar que bueno por último en algún momento yo tengo una querida amiga que es Pilar Sordo tú la conoces y la conoce media humanidad en algún momento discrepábamos sobre cómo llegar a ser amigo de nuestros hijos sin dejar de ser padres y ella en cambio decía que no se puede ser amigo de nuestros hijos y eso nos llevó a ser muy amigos con ella porque descubrimos que era una cuestión de discursos y traducciones porque el ser amigo para mí es ser una persona que te diga lo que tienes que escuchar si no lo quieras el amigo te dice eso el amigote el gandula el cómplice de pillerías ese te alcahuetea y no te hace ver las cosas entonces ahí digamos entonces el padre tiene que ser amigo y padre en la parte conceptual del hecho de poder decirte las cosas incómodas así me cojas bronco un rato pero te las digo porque te amo y tengo que decírtelas con relación a eso hubo un tema que por años molestó a muchos colegas del mundo entero sobre el apego yo practico una filosofía que es el budismo y la base del budismo es el desapego pero hay una discrepancia porque la gente traduce el desapego de la filosofía budista con lo que es el apego de la conceptualización de la creación de vínculos que es a lo que te refieres tú el apego es la creación del vínculo no es el hecho del deseo que es la necesidad de esa que yo no puedo o sea la adicción ¿no? entonces en occidente y en oriente hay una diferenciación del concepto apego el apego que se está usando ahora que utilizas tú en tu conceptualización es más del apego oriental no del apego occidental de ese tóxico que necesitas que te tengan absorbido ahí todo el tiempo y te secuestren ese era el apego ortodoxo occidental que es molesto el apego del que se habla acá es del crear vínculos sanos de construir redes de apoyo saludables ¿sí? pero tienes tu libre albedrío que es el desapego el libre albedrío que tú tienes para elegir ¿no? o sea ¿cómo podríamos hacer ese puente? porque tú lo tienes más cerca en España porque son los creadores del español y en eso hubo una discrepancia y todavía hay una discrepancia entre los que practicamos un poco las filosofías orientales y para aquellos que son muy de Piaget y de las escuelas antiguas de las teorías del apego en donde sí o sí si tú no tenías un vínculo fuerte te ibas a tener trauma y morías pero podías haber creado vínculos en otras partes y había niños que sobrevivían a esas carencias parentales que muchos sufrieron pero y se extrañaban entonces ojo el apego del que se habla de cuál es cuál es Leticia el apego el que hablamos es la teoría del apego de John Bowlby y ahí hablamos de cuatro diferentes apegos que es el apego seguro el apego inseguro evitativo el apego ansioso-abivalente y el apego desorganizado son cuatro tipos de apego entonces lo otro sería la dependencia emocional entonces son como dos conceptos dos formas de verlo el apego seguro se construye la primera infancia sobre todo el primer año de vida y es la seguridad que tiene el niño por las respuestas sensibles que su figura de referencia le da ante necesidades fisiológicas va como construyendo una confianza en su papá o en su mamá esperemos que se vuelva a conectar nos confirman si se conecta si algo pasa si no empezaríamos a agradecer a todas las personas que se unieron a este webinar a través de la red de facebook y quedará colgado ahí para que lo compartan con otras personas si ustedes consideran que hubo algo importante trascendental lo comentan y si quieren preguntar algo pregúntenlo ahí y de alguna forma en los en los días subsiguientes seguiremos están cordialmente invitados a visitarnos en la manzana Letamendi en la manzana de Daul en la manzana Simón Bolívar y en la manzana palestina el sistema de cuidados de la prefectura del Guayas es el primero en América Latina y seguiremos construyendo más manzanas del cuidado para que todos ustedes cuidadoras y cuidadores puedan recibir el cuidado que se merecen sin dejar de cuidar a quienes nos cuidan creo que no se volvió a conectar Leticia no se volvió a conectar ahí está bueno si se logra conectar para agradecerle públicamente sino gracias Leticia desde acá desde Guayaquil Ecuador la provincia del Guayas la prefectura del Guayas Marcela Guiñaga al frente de la prefectura del Guayas agradece la participación tuya y gracias a todas aquellas personas que estuvieron escuchándonos y siguiéndonos a través de la red social Facebook y del sistema Team de acá de Guayas Guayas gracias infinita a todo el equipo de comunicación y el equipo de Guayas que está al frente así que esperamos y nos vemos en 15 días en el siguiente webinar que estaremos anunciando el tema dos abrazos y buena vida